Dos candidatos fueron víctimas de atentados de los que resultaron ilesos, uno a la Asamblea de Antioquia y otro a la Alcaldía de Toledo, norte de Santander, y la violencia política produjo dos muertes. Miguel Ángel Peñaranda. Mabel, un periodista fue asesinado en Tumaco, Nariño, saliendo de su sitio de trabajo, y un activista de la ASI en Risaralda también murió baleado. En la vía entre Segovia y Medellín, esta madrugada, hombres armados dispararon en varias ocasiones contra esta camioneta en la que iba el diputado y candidato a la Asamblea de Antioquia por el Polo Democrático, Luis Peláez. No conocemos denuncias relacionadas de atentados contra esta persona o amenazas, estuvimos investigando lo que es el sistema del SPOA donde se manejan las denuncias, no tenemos registradas denuncias, él no tiene esquema de seguridad. No obstante, el diputado Peláez denunció que el atentado se presentó justamente tres días después de que le hubieran negado un esquema de seguridad por parte de la UNP tras las amenazas que ha recibido. Ellos dijeron que no había riesgo y miren lo que pasa, o sea, ahí está la prueba de que hay riesgo que uno denuncie la corrupción en este país. Aunque el diputado antioqueño no resultó herido, en la camioneta quedaron los seis impactos de bala y las llantas destrozadas producto de este atentado. No me voy a dejar amedrentar de los bandidos. En la mañana de este sábado, el líder comunitario Nelson Trujillo fue asesinado en el municipio de Santa Rosa de Cabal en Risaralda cuando desarrollaba actividades políticas para la campaña del candidato John Jairo Gómez por el partido ASI a la alcaldía de esa municipalidad. Es un delito político donde una persona que se encontraba en ese momento realizando contactos para generar una mayor aceptación hacia una campaña como la nuestra fue asesinada. El candidato a la alcaldía de Toledo en Norte de Santander, Uber Plaza Villamizar, resultó ileso tras varios disparos que recibió la camioneta en la que se transportaba anoche cuando salía de la casa de sus padres. En ese momento convidé a uno de mis miembros del equipo a que me acompañara a guardar el carro, que corriera uno para darle espacio a la que yo iba a entrar y cuando iba ingresando fue cuando el incidente fueron tres disparos de arma. Es un atentado contra la democracia de un pueblo. En este caso el candidato solicitó medidas de protección en la etapa final del proceso electoral en esa región del país. La Fundación para la Libertad de Prensa denunció el asesinato del periodista Javier Córdoba Chaguendo en zona rural de Tumaco, Nariño, el viernes pasado. Y este es el llamado que hacemos desde la FLIP para que en el gobierno se tomen todas las medidas necesarias para que los periodistas, especialmente en esta última semana, previa a las elecciones locales, tengan todas las garantías para ejercer con su trabajo y que además se investigue cuáles fueron las circunstancias del asesinato de Javier. El gobernador de Nariño, Camilo Romero, pidió investigar este hecho. Este asesinato es reflejo de la vulnerabilidad del periodismo en zonas de conflicto.